Concejal Edemir Ángel, buena noche. Muy buena noche, muchas gracias por tomar la oportunidad de dirigirme a la comunidad bugueña. Luego de este tema frente a este cementerio de mascotas en el sur de la ciudad, ¿cuál fue el planteamiento que usted hizo en la plenaria? Gracias, aprovechando de que estamos en el tema del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, tiene que aprobarse este año si Dios lo permite porque ya es el de segunda generación y bugueña está atrasada. En ese tema es importante que lo saquemos adelante. Una de las propuestas mías es presentar un proyecto de acuerdo, una vez aprobado el POT, para que se cree el cementerio público para los animalitos, ya que dentro del POT tiene que quedar en qué parte se puede hacer, ya que la gente que se va a beneficiar de una u otra forma con el tema de los terrenos, pues tenga la necesidad de ceder terrenos con el fin de que se pueda realizar este programa. Ahí me parece que dentro de todo lo que puede existir, una hectárea me parece suficiente para este tiempo de programa, que beneficiaría obviamente no solamente a la gente de los animalitos, sino a toda la comunidad en general. Es decir, en este caso, no es argumento que el municipio no tiene recursos para adquirir en un momento dado un lote para tal fin. A mí me parece que no, porque en el momento que aprobemos si Dios lo permite, el plan de lideramiento territorial, obviamente se va a beneficiar mucha gente con sus terrenos y obviamente en el momento del tema de la plusvalía, tendrán que ceder terrenos para forma de pago y eso lo podríamos utilizar para un programa que está necesitando la comunidad para este tema canino. Para mí es importante que nosotros ahorita con la profesión del POT, dentro de los terrenos que quedan ahí en las goteras, entrando a buga, se puede buscar la posibilidad de que nos ceda un terreno para este programa. También el mensaje, la situación que se está presentando en cuanto a que se sepa hacer los entierros y no generen estas situaciones que impactan en un momento dado a la salud pública. Sí, claro, obviamente, y nosotros que tenemos nuestros animalitos que desafortunadamente han fallecido y todos han buscado la posibilidad de buscar espacios donde enterrarlos. Qué bueno que aquí en Buga, obviamente, exista un cementerio para este tipo de animalitos y obviamente, usted sabe, nosotros que hemos tenido animalitos, sabemos cómo los llevamos allá, cómo los vamos a enterrar y obviamente le quitaríamos un problema de salud pública. Interesante la participación en este caso, sobre todo porque se ve reflejada esa posición de parte de ustedes como concejales en defensa de los animales. Sí, total, total. Hay que reconocerle a la concejala Albastela Anacona, igualmente a la concejala Limbaña, pues que está en el tema aquí y, por ejemplo, el concejala Albastela Anacona es una persona que siempre ha defendido tantos años el tema animal. Igualmente, pues, concejal Pombo. Usted sabe que el tema de los animales y más domésticos es un sentido, ¿no? Sentido de la comunidad y cada uno de nosotros. Igual, pues, hay que reconocerle que también en el momento que se pueda presentar el proyecto de acuerdo, yo sé que prácticamente contaremos por unanimidad, por respaldo de la corporación, de cada uno de los concejales y entre ellos, pues, obviamente, el concejal Pombo, la concejala Libania, la concejala Albastela Anacona y, obviamente, los otros porque todos tienen un rostro social y más afecto hacia los animales. Y, obviamente, pues, yo tomo lo que ellas saben y creo que dentro del poco conocimiento que yo tengo vi la posibilidad de que presentemos, las invito a ellas, a que presentemos un proyecto de acuerdo en beneficio de este programa para que el municipio pueda ceder siquiera una hectárea y podamos llevar al cementerio. Concejal Edemir Ángel, gracias. Buenas noches. A usted, muchas gracias. A nosotros no nos oyen. Nos escuchan. ¿Qué es diferente?